Hola amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en el centro de Lima, exactamente en la Galería Santa Rosa Mave Pets y estoy con la señora Maribel, ¿qué tal? Un placer. Buenas, ¿qué tal? Aquí en la Galería Santa Rosa para mostrarles todo lo que es para mascotitas, empezando con más ropa y todo lo que necesita su mascota, como perros, gatos, conejos, hámster. Acá tenemos ropas, tenemos todo lo que es sus bolsitas de heces, peines, cortabuñas, sus fajas para las operaciones, también tiene variedad de biberones, también tiene variedad de platos, todas las variedades de platos como nacionales e importados. También tiene su variedad como champú, colonias, champú medicados, también tiene sus areneros, en variedades de areneros. Y acá tenemos variedades de bozales, todo lo que son bozales, pipetas, más areneros por acá. Arena para gatos. Pasamos por el otro lado, para la otra tienda, pañales para sus mascotas, en variedades tenemos mochilas. Ahora tenemos las mochilas para sus mascotas, tenemos las camitas, somos fabricantes de camitas, hacemos camitas como en donas peluches, tenemos las novedades como son las reinas, también tenemos la última novedad que hemos sacado que es la sandía. Tenemos la palta en tres tamaños, también tenemos colchonetas para sus mascotitas. Acá está la palta gigante, vea. ¡Ay, qué lindo! Para su mascota. Tenemos en forma de garritas, en forma de reinas, variedades de camas. También tenemos acá las bananas, bananas en color verde y en tres tamaños también. Son medianas, pequeñas y gigantes. Tenemos también variedades de peluches, acá todas las secciones de peluches. Las ventas son por mayor y por menor. Acá tenemos todo lo que es juguetes. Acá tenemos la variedad de zapatos, porque la gente busca bastante zapatos ahora para invierno. Variedad de zapatos, tomatodos, tines para carnazas, juguetes para gatos en esta sección. Después en la otra sección que es para el otro lado. Vamos para el otro lado. Tenemos acá las casitas para perros. Acá tenemos lentes para perros, tenemos calzones para perros, collarines para los perros también. Tenemos variedades como piletas para los gatos, para que tomen su agua no estancada. Tenemos también variedades de sogas, variedades de casitas para gatos. Tenemos entre copas y acá está el modelo, que es el gato. Él se llama Liso, Lisandro, lo conocen como Lisandro. Lo buscan en la Galería Santa Rosa, interior 126, 127, 128. Tenemos acá más variedades para gatos. Colchonetas. Acá tenemos lo que es variedades de collares. En collares, tienes así en collares, en variedades. Tienes en arneses. En arneses para gato, para conejo, para perros. Variedades. También hay pecheras de todos los tamaños y todas las variedades. Tenemos camitas temáticas también. Ahí tenemos las camitas temáticas. Como es el Mickey, como es la Angela, como es Mario Gross también, por acá. Mario. Tenemos variedades de juguetes para gatos también. Tenemos también la hamaca para gatos. Es una variedad de hamaca. Tenemos todo lo que son carteras para los perritos. Así, arneses. Acá tenemos más variedades de cama, como la mini. Tenemos variedades de bolsos para transportarlos también. Tenemos variedades de bolsos acá. Transportadores para las mascotas. Tenemos carteras y tenemos sus baños también. Para los perros. Para el arenero del gato también, para que salga de la arena y no desperdiciar el gato. Tenemos transportadores barriquenes también. Ahí está. Para transportarlos para los viajes. Todo esto es en esta tienda que es tres juntas. Acá también tenemos una variedad. Ahí están los canguros para las mascotas. Tienes acá este también. Los lentes para los perritos, los gatitos. También es para el carro. Para el carro. Ahí tienen los bozales especialmente para los collares isabelinos. Para los... Cuando los operan a los perritos, también tienen collares isabelinos así. Y tienen las variedades de mochilas. Y variedades de juguetes también. Señora Maribel, me he quedado anonadada de todo lo que tiene aquí en la tienda. Realmente usted ha pensado en todo. Desde ropita, alimentación, los juguetes, la ropa. Los platos de madera, los rascadores de cartón. Miren, los platos de madera. Son en altura para el tamaño, para que el perrito ya no se esté agachando. Demasiado tienen altura para todos los tamaños de los perritos. Eso me encanta. Claro, ahora viene el invierno. Mira aquí, por favor, camarógrafo. Bien afelpadito, bien abrigadito. Porque ahora las mascotitas, nuestros perrijos, también merecen estar bien abrigados. Así como nosotros. Con su forro de carnero para que les pueda abrigar. Y acá su portal para que la lluvia no le caiga a los perritos. Con protectores así. Diferentes modelos, diferentes tallas. Tenemos patitas deshidratadas para las mascotas. Juguetes, pañales para los perros. Aritos. Pañales especialmente para ponerles cuando están en celo. Rascadores. Bueno, lo que somos, somos fabricantes después de camas, ¿no? Exacto. Y eso estamos. Felicitarla. Me ha encantado todo. Realmente, como le decía usted, sí ha pensado en todo. Usted se nota que ama a los animales y sobre todo también... Así es. Y eso de repente, día a día vaya mejorando y pensando como ellos. Sí, porque siempre va innovando. Exacto. Llega más novedades cada temporada, cada 15 días, cada mes. Llega alguna novedad para gato, para perro. Entonces siempre lo van a encontrar cualquier novedad. Acá en la tienda Maepes. Es en Girón, Miro, Quesada, 611, interior 126, 127 y 128. Tres tres las juntas, estamos en el medio. Gracias. Para cualquier cosita, vengan y acá los atendemos con... Gracias. ¿Horario de atención? Es de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y los domingos hasta las 6 de la tarde. ¿Métodos de pago? Puede ser efectivo ya, peplín, tarjeta, lo que sea, pueda venir. ¿Venta por mayor también? Venta por mayor y por menor, todo para su mascota. ¿Algo más para acotar? A la gente que venga a comprar su asesorio para mascota y que haya visto el programa o haya visto en YouTube o en TikTok, puede venir y le vamos a dar su premio. Ahí está, así que ya saben, para todos nuestros seguidores, vengan aquí a Maepes, que realmente lo tiene todo. Así que ya saben, amigos de Prima Perú TV, están más que invitados con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Gracias. Gracias.